Saludo. En este momento a cada uno de ustedes y los invito a recibir el siguiente mensaje. Queridos hermanos del planeta Tierra, Yo soy C. Germain. Estar aquí una vez más es llevar la energía del rayo violeta a todos, transmutar todo lo que no es compatible con la luz, en amor y luz. Mis hermanos, abran sus corazones, eleven sus vibraciones, nunca permitan que el miedo sea un amigo en su camino. Tu mundo está en constante transformación, Gaia está en transformación, tú estás en transformación. Y cada transformación o cambio requiere grandes dosis de energía, requiere grandes dosis de cambio. El viaje de cada alma en este momento en el planeta fue acordado y fijado antes de que estuvieran aquí. Las transformaciones del planeta, del exterior, de cualquier cosa, darán a muchas almas la oportunidad de partir para que puedan ser sanadas y entrenadas para la quinta dimensión. Pasar a la quinta dimensión en este cuerpo físico, con esta mente que tenéis, no es un proceso fácil, se necesitan muchos cambios, cambios en todos los sentidos. No sólo en vosotros mismos, sino también en el mundo que os rodea. Muchas cosas tendrán que dejar de existir, muchas cosas se transformarán, y todos estos cambios no son ligeros, no son fáciles, no son algo que pasará desapercibido. Pero todo lo que les digo no es para asustarlos, es sólo para alertarlos sobre cómo deben vibrar en cada paso del camino. Vibren siempre con el corazón abierto, con el corazón puro, siendo conscientes de cada paso dado y de cada decisión tomada. No hay lugar en este momento para decisiones frívolas y fútiles. Es un tiempo de transformación, aprendizaje y adaptación. Se transformarán muchas cosas, sí, pero seguro que traerán algo más evolucionado. Nada se transformará para mal, pero debes estar abierto a vivir estos nuevos tiempos, estos nuevos cambios. La rebelión, el dolor y el sufrimiento no pueden ser parte de este proceso. Piensa en todo como una escalera, pero una escalera cuyos peldaños son altos, muy altos y extremadamente anchos, enormes. En cada nivel de esta escalera, tendrás que dejar atrás muchas cosas y aprender otras. Y si todo este proceso de soltar y aprender es un éxito, tendrás las condiciones para pasar al siguiente escalón y así poder escalar, poco a poco. La transición a la quinta dimensión no es algo rápido y fácil de vivir. Hará falta mucha fuerza de valentía, fuerza de aceptación, fuerza de soltar, todo será progresivo, nada se hará de forma brusca o brusca. Esta gran escalera estará al alcance de todos y todos podéis subir allí. Podéis quedaros donde queráis o podéis bajar y seguir viviendo en este mundo de ilusión en el que vivís hoy. En este punto, las elecciones serán esenciales. Tendrás que tomar muchas decisiones, seguir adelante, quedarte o renunciar a todo. Nada será impuesto, nada será obligatorio. Cada uno vivirá lo que su conciencia determine y les puedo asegurar que muchas veces será contrario al alma. Pero ahora mismo el alma está representada por la conciencia y es la conciencia la que tiene el control. Muchas almas llorarán, muchas almas se desesperarán porque las conciencias no querrán evolucionar pero comprenderán que no pueden cambiar su propia conciencia a la que están apegadas. Sí, el futuro será muy interesante, aprenderás muchas cosas nuevas, recibirás ayuda con muchas cosas. Pero para que todo esto suceda, la humanidad en su conjunto debe elegir experimentarlo. No, nadie se verá perjudicado por las malas decisiones de la humanidad. Los que necesitan evolucionar seguirán escalando posiciones, tendrán sus propias pruebas para su evolución, nadie se quedará pegado a nadie. Pero cuanto más evolucione la humanidad en su conjunto, más personas querrán seguir subiendo la escalera. Entonces sólo se tratará de elegir. Así que en este momento lo que cada uno de ustedes necesita es creer que es capaz de subir esa larga escalera, que es capaz de llegar a la quinta dimensión, que es capaz de superar cualquier cosa. Y eso, ten por seguro, te dará la fuerza que necesitas para seguir este camino. No estás solo, nos tienes a todos, en todo momento. Tienes a tus hermanos galácticos que también pueden ayudarte en cualquier momento. Nadie está solo, tendrás ayuda, mientras tu corazón esté lleno de luz y amor, tendrás toda la ayuda que necesitas para subir esta escalera, sólo tienes que creer en ello. Ponte de pie y repítete, estoy disponible para crecer. Es una frase que debes repetir en todo momento para que tu conciencia crea en ella y vibre en esta frase. Y te aseguro que arrojará mucha más luz en tu camino. Te amamos infinitamente y te enviamos un abrazo. Te amamos infinitamente y te enviamos un abrazo.